hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este juego rally card 7 7 si el 8 muy parecido al 7 y el 9 está a puntito de salir pero vamos si a ti lo que realmente te importa es jugar pues te da igual que sea el 7 el 5 el 6 bueno pero realmente el 5 para mí es el que más me gusta de todos que es la tengo en la playstation 3 y mola muchísimo porque tienes una escuela de conducción en el que realmente es donde aprendes a conducir bueno sin enrolarme más vamos a lo que es el primer día de el rally de alemania en el cual son dos etapas lo que vamos a disputar como objetivo de este rally tenemos que dar entre los cinco primeros yo creo que sí que lo vamos a conseguir bueno no tenemos nada que reparar ni nada vale vamos a empezar venga así así podemos quedar eso que hemos dicho entre los cinco primeros primer día seis kilómetros no es una tropa muy larga no hay excesivamente muchas curvas alguna hay pero bueno y vamos a lo que pone por aquí si me da tiempo a leerlo el rally de alemania ofrece una variedad de asfalto muy interesante en caminos con baches entre viñedos y más entonando así como estaba entonando nuestro ford ford fiesta rs me encanta este coche 30 derecha 3 no cortes 40 izquierda 5 permanece dentro 40 derecha 5 freno se cierra 2 30 ahora qué pasa que vengo de grava derecha 5 permanece dentro izquierda 4 larga y cuesta tierra 2 larga cuesta bastante de grava aquí izquierda 5 corta se abre 30 derecha 4 no cortes se cierra 330 izquierda 5 se cierra 50 cuidado freno cruce 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 a derecha se abre larga 50 50 la jugada hay mucho porque el tiro de saldo va a medir gente corta se abre 30 izquierda 2 corta cortes 30 por eso digo que me la jugaba mucho se cierra corta en izquierda 6 no cortes derecha 5 se cierra 30 en izquierda a fondo en derecha a fondo izquierda a fondo freno fuerte y 50 horquilla izquierda baja 80 sobrecresta y derecha 3 larga se cierra 30 izquierda 4 corta 30 permanece en la derecha izquierda 3 se cierra 2 corta 40 izquierda 6 el derecha 5 se cierra en izquierda a fondo se cierra derecha 4 no cortes se cierra 3 y se abre larga 50 cruce a izquierda cortes en baja 50 cruce a izquierda no cortes 30 derecha a fondo corta 100 izquierda 5 en derecha 6 corta encima 30 chicane izquierda 30 derecha a fondo 50 izquierda 6 corta 70 sobrecresta izquierda 4 corta en freno fuerte derecha 5 en derecha 4 cruce se estrecha 50 izquierda a fondo 200 cuidado cruce en izquierda 3 se cierra en derecha 4 permanece dentro 40 no menos izquierda a fondo 120 izquierda 4 necesito información derecha 1 como voy y derecha 5 se cierra 3 cruce a izquierda no cortes 50 que bien que bien izquierda 4 corta permanece en el medio 100 baja izquierda 6 corta 80 izquierda 5 corta se estrecha 80 cruce derecha a fondo 30 izquierda 5 corta 30 derecha a fondo en izquierda 5 corta 40 derecha 4 no cortes izquierda 5 se cierra 4 muy larga freno fuerte en horquilla derecha 40 y derecha 6 30 izquierda 2 larga en cruce no cortes izquierda a fondo en izquierda a fondo en izquierda 4 corta no cortes 40 izquierda 5 se cierra 3 corta no cortes en derecha 4 cortes en izquierda 5 cortes y meta vamos a ver como hemos quedado vamos a ver como hemos quedado hay los octavos los octavos pero hay vale no estaba viendo los séptimos los séptimos están simplemente a dos segundos mía vale y el requisito para hoy es quedar entre los cinco primeros bueno vamos a ver la siguiente etapa que tal se da la ruedecita es un poco desgastada como veis ya se puede ver el se están poniendo un poco rojitas. Esta capa es una especial. No, 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 no. Siete segundos ahí de penalización. Joder, que lo ven que estamos compitiendo ahí. Treinta, cruce a izquierda, no cortes. En cruce, cruce a izquierda, no cortes. Y horquilla cerrada a derecha, no cortes. Ciento veinte. Llevo el coche impoluto, ¿eh? Cruce a izquierda, no cortes. En cruce, cruce a derecha, no cortes. Se estrecha, bien. Tenta apurada ni nada más. Venga, vamos, vamos, vamos. Derecha a tres, corta, rojas por dentro. Y cruce, izquierda a cuatro, no cortes. En derecha a fondo, bien. Cruce, izquierda a cuatro, permanece dentro. Cuarenta. Cruce, cruce a derecha, no cortes. Se abre, en cruce, derecha a tres, no cortes. Permanece dentro. Y cruce, horquilla cerrada a izquierda, no cortes. Treinta. Y cruce. Cuarenta, cuatro, corta. Doscientos, cuidado. Freno fuerte. Cruce, cruce a izquierda, no cortes. 60, cuidado, freno Cruce, cruce a izquierda, cortes, 30, izquierda 6, se abre Y cima, permanece en el medio, en cruce, 100, cima, permanece en el medio, 40 Izquierda 5, en derecha 4, corta, sube, en izquierda 5, sobrecresta, 40 Cuidado, freno, chicane izquierda, 30 Cruce, derecha 3, corta, señal dentro, 30, cruce, izquierda 3, no cortes, 60 Cruce, cruce a izquierda, no cortes, cruce, cruce a derecha, no cortes, 30, derecha 6, en meta Vamos a tragar los octavos en la clasificación general, o tragar los octavos Bueno chicos, pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a reparar el coche Y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego